bueno y ahora vamos a documentar lo que quedó de este resto de acá de la señal antológica de tráfico y acá vemos acá un pedacito de cómo quedó original del ferrocarril central argentino bueno que ahí le hacemos una toma desde la railway señal liverpool como indica original del ferrocarril del ferrocarril oeste bueno y ahora haremos el ingreso a la estación si nos permiten como vuelvo como decía nos acompañan